Saluditos, saluditos, cordiales, aquí tenemos a la elegante dama de las buenas noticias Haciéndole las suyas, como ya es habitual aquí Llevándose todos los dulces sabidos y por haber, porque a ella le fascinan los dulces Ella realmente no puede vivir sin dulces, miren todo lo que está pagando el concepto de dulces Es increíble el consumo espectacular de dulces por parte de la dama de las buenas noticias Vinita, muestre los dientes, Vinita Esos ya son postizos, porque los originales, son bromas, son bromas Los originales Los originales ya se los acabó Culpa de los dulces, no, son bromas, son bromas La dama de las buenas noticias Y por supuesto, mire, mire a quien tenemos aquí, mire a quien tenemos aquí Aquí nosotros disfrutando, Vinita Viera anda como en los viejos tiempos Vamos a presentar a Yurice Ah, vaya, Isabel Vaya pues Vaya, Nicol Vaya pues Aquí la popular dama de las buenas noticias es recibida, aclamada Saludos a Milagritos de Chicago, por aquí estoy recibiendo algo de parte de ella Excelente, muchas gracias Y de por donde estoy recibiendo algo de Milagritos Vaya, entonces coménteme pues Pero vamos a buscar aquí un sitio más idóneo Aquí anda parte de la Plaguitribu original Y por supuesto, Dinita, siempre con muchas actividades Ya le vamos a preguntar de qué se trata esto Ajá, Dinita Agradecimientos para Milagritos, me decía No, es que gracias porque ya me dieron el paquetito de parte de ella Vaya, pero, pero, ¿qué es lo que trae? Mejor muéstralo porque así salimos de dudas Vamos a ver, ¿qué es eso, Dinita? Unos suplementos Unos suplementos Para los dientes Para los riñones Para los riñones, vaya Presénteme a las niñas Presénteme a las niñas Julissa Hola Julissa ¿Cómo le va Julissa? No, yo soy la Julissa Julissa Es prima de Rosa Mire, y usted Primita de Rosa ¿Desde cuándo se llama Julissa usted? Desde que nació Desde que nació O sea, ya le tenían listo el nombre Sí En serio ¿Y le gusta? ¿O se lo va a cambiar cuando ella esté más grandecita? No No, así se va a quedar Julissa ¿Y el otro nombre? Angeline Julissa ¿Cómo es? Angeline Julissa Angeline ¡Wow! Mire, qué bonito Entonces, aquí está Por acá tenemos otra Nicole también Ahí ya tenemos otra Nicole Yo sé En serio Hola Hola, ¿cómo está Nicole? Bien Y usted, hijita de su mami es Usted Hijita de su mami Sí De papi también Sí No, no, no dudó, ¿verdad? Vale, está bueno Está bueno Vale, está bien Aquí tenemos a la cumpleañera Y aquí está la cumpleañera La vamos a comprar de rompita ahorita Para ponerla bien Vaya Ah, la va a poner bien guapa Aquí está la fantástica de Isita Y hace añito ¿Me está diciendo? Siete cumplió ya Siete Cosa seria Vamos a comprar ¿Cómo has crecido? ¿Cómo era? Bueno, por aquí la dama de las buenas noticias Se ingresa entonces Porque Dice que va a transformar a De Isita Ya vamos a Indagar un poco más Por supuesto Aquí estamos Recordando los viejos Gracias a nuestra amiga Celeste de Texas Pero fíjese en esta Que usted cometió una falta imperdonable O sea Me presentó a las niñas Sí Menos a Rosy Entonces no, no, pues no Yo Ella solo la presenta Ella brilla por ella misma No da esta presentación Es verdad, Rosy Sí No, no, no Siente usted algo así Es que no la presentó No La perdón Hoy por hoy Hoy por hoy Y Rosy es nuestra próxima quinceañera Del Salvador Stort Así que en breve habrá Una gran pachanga Porque Rosy ya tiene su chambelán Ya tiene Ya tiene Cosa seria Ya tiene todo listo ¿Verdad que sí? Pues sí Eso Me llega Pues sí Entonces aquí está De Isita Y usted es De Isita Cosa seria De Isita El ratoncito Pérez Ya le trajo dientes Le va a traer Aquí están las nenas Muy sonrientes No, usted no cree En el ratoncito Pérez Rosy Sí, verdad Ya le encargó ¿Cuántos le encargó? Dos Tres 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 le encargó Vale Lo que pasa es que vienen Por correo Fíjese que el ratoncito Pérez No tiene internet Él no tiene WhatsApp Entonces le cuesta Él usa el sistema antiguo Sí Aquí está la guapa De Isita Y la dama de las buenas noticias Anda buscándole una prenda Allá la llamaron Miren Allá va De Isita Muy feliz Por ahí le muestran Un vestidito Miren Bien elegante el vestido Cosa seria Excelente Vaya pues Se lo va a ir a medir Dice Son momentitos Y allá al fondo Allá al fondo Se está viendo La dama de las buenas noticias Ahí me está viendo También Cosa seria Deje de vigiarme Deje de estarme vigiando Ay, deje de vigiarme Cosa seria La famosa Adriana La famosa Adriana Se ha fundido ¿Verdad que sí? Sí Hola Adriana Mucho gusto Adriana De todas maneras ya salió Fíjese Sí Un placer Gracias Hola Adriana ¿Cómo está? Bueno Allá asoma Asoma una cabecita Adriana Se puede pasar Hasta allá al vestido La familia Bueno Excelente ¿Y usted ¿Y usted cómo se llama? Ana Ana Mucho gusto Ana ¿Cómo está usted? Bien ¿Cómo han sido las ventas Del día de hoy? Más o menos Más o menos Más o menos Sí ¿Pueden mejorar? Sí Vaya pues ¿Cuánto tiempo de vender Lleva usted? Yo acá Sí Más de dos años Dos años Entonces ya tiene experiencia Cosa seria usted Poco Poco No Y antes de acá También vendían O aquí es su primera experiencia No trabajé en un chalet Ajá Ahí se vendía comida Sí No le hacían buruca a los niños Churro Soda A veces Cucusa ¿Verdad que sí? Se está acordando Se está acordando ¿No las sacaban de aquí Sibana? No No ¿Usted los atendía a todos? Sí No pero hay ratito Que es complicado eso O sea Cuando suena el timbre De recreo Ajá O de salir Sí Complicadito Bueno excelente Entonces aquí está La amable Ana Que ya Ya entregó el vestidito Ahí para que se lo talle La nita Ajá Y ustedes pues ¿Se están escondiendo? No No se va Ah vaya pues Vaya pues Entonces vamos a ver Está Me dijo Nicole No Yulisa No pero Nicole También O no Sí Nicole Yulisa Y Rosy Aquí las tenemos Entonces Estamos disfrutando Porque Leisita está cumpliendo ¿Cuántos años me dijo? Siete Siete Cosa seria Siete ¿Y creen que le va a quedar el vestido O no le va a quedar? ¿Quién dice que sí le queda? Sí le queda Yuli dice que le queda Nicole Y Rosy Nadie va a apostar que no ¿Y qué tal si no le queda? Bueno Bueno En menos de un minuto En menos de un minuto Va a salir Va a salir Va a salir La cumpleañera Guau 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 Aquí venimos Qué barbaridad Parece gitanita Mire Cosa seria Guau Y entonces ¿Le queda o no le queda? Sí le queda Le queda Le queda bien O sea Toda una muchacha Guapa Miss Las delicias Y la dama De las buenas noticias Ahí está recordando Viejos Tiempos Digo Son momentos Con todos los dulces Que ya lleva No los dulces Todo esto gracias A los auspicios Al patrocinio De Nita Coménteme Celeste de Texas Celeste de Texas Es la persona Que Ha Auspiciado La presente Celebración Gracias a Celeste Por un momento Tan espléndido Para Deisita Ahí la tenemos Con su vestidito Y entonces La dama De las buenas noticias Conteste los mensajes Que le mandan Por favor No deja a mí Don proteja a usted Son momentos Cosa seria Bajen pues Ahí está La pequeña cenicienta ¿Le queda o no le queda? La muy cenicienta Sí Próxima Princesa Conteste por favor Niñita Conteste No deje a la gente Esperando Nosotros Nosotros Regresaremos En breve Con más Y mucho Y mucho más Adiós Adiós Nicole Bye Adiós Hasta luego Ahí me dejan dulces Volvemos Adiós